Les voy a contar un secreto. La publicidad dice mentiras. Algunos ya lo sabían, ¿cierto? Pero profundicemos. La publicidad dice mentiras para que usted crea que está comprando cosas buenas. Por ejemplo, para su salud o la de sus hijos. ¿Hasta qué punto los comerciales están mintiéndole y haciéndole creer que está alimentando bien a sus hijos cuando lo que está haciendo es volviéndolos más obesos y más dependientes del azúcar y los sabores artificiales? Le damos a nuestros niños lo que nos dicen sin importar qué contiene y si realmente es bueno para su nutrición. La dieta malsana a base de azúcares y conservantes que consumen especialmente los niños está provocando una epidemia de obesidad infantil y desnutrición. Uno de los principales problemas es que los productos mercadeados para niños que sus padres les compran creyendo que están fortificados con vitaminas y minerales son realmente más dañinos, más azucarados y menos alimenticios que aquellos producidos para adultos. Por este motivo, la Red Papás lanzó la campaña No Comas Más Mentiras, con la que buscan advertir sobre la necesidad de evitar la exposición de niñas, niños y adolescentes a la publicidad de productos ultraprocesados y promover una pedagogía clara para que los padres sepan cómo escoger los alimentos que compran para sus hijos. Esta organización quiere frenar el consumo de comida chatarra y promover que las marcas pongan en sus empaques la información nutricional real, visible y clara. Pero existen muchos mitos en torno al sobrepeso. Uno de ellos es que a medida que va creciendo el niño irá adelgazando y esto es falso. La razón principal es que los hábitos alimenticios no cambian sin una buena inducción cuando jóvenes. Por eso la mayoría de niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas, enfermedades cardiovasculares y malnutrición. Ahora se preguntará cómo saber si un niño tiene sobrepeso. Pues según la Asociación Colombiana de Endocrinología, se considera que un niño es obeso cuando supera en un 20% su peso ideal. Un problema que no solo desencadena complicaciones físicas, sino también psicológicas. Es tiempo de informarnos y cuidar la alimentación de los niños. No más comida chatarra, no más comida fortificada, que realmente no cumple con los valores nutricionales que promulga y no le hace bien a nuestros hijos. Nosotros nos vemos en un próximo análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!